Redactaron la Constitución del 85, lo que hicieron fue poner una serie de cautelas para una cantidad de miedos que acarreábamos como sociedad, uno de los cuales era, digamos, el que un presidente de manera truculenta se quisiera perpetuar en el gobierno. Y pusieron un periodo de cinco años. Después del intento de Jorge Serrano Elías de disolver los poderes, entonces los redujeron a cuatro. Pero la realidad es que varios países ya tienen esa posibilidad, sus ciudadanas y ciudadanos pueden, luego de cuatro años o luego de cinco años, decidir si quieren que continúe ese mandato. Pero también existe otro dispositivo en algunos países. Y es un referéndum revocatorio. Si sienten que quien está en el ejercicio del poder no está dando el ancho, pueden tener una consulta popular para destituirlo. El caso de Venezuela, creo yo que viene, bueno, ahora Venezuela está sonando también, es uno de los temas más populares. Y creo yo que casos como esos, Hugo Chávez, por ejemplo, ya fallecido, bueno, como que siguen y continúan, mantienen ese temor que usted menciona, ¿no? El hecho de que alguien quiera permanecer en el poder de manera quizá… Por eso yo quisiera insistir que el fondo de la discusión no debe ser un solo aspecto como el tema de la reelección, sino la sólidez de nuestras instituciones. Si un país tiene instituciones sólidas, aunque existan accidentes o contratiempos en alguno de los poderes, la institucionalidad democrática se va a hacer cargo de que las cosas sigan adelante sin lesionar los derechos ciudadanos. Pero si tenemos instituciones débiles, si se puede abusar del sistema judicial, abusar del tribunal electoral, abusar del ejecutivo, no digamos, entonces sí estamos ante una eventualidad frágil frente a una posible reelección y deberíamos ver en todo caso, no con ojos ciegos de esto no se puede discutir. Yo creo que esos años de los curantismo ya pasaron, sino discutámoslo pues, hablemos abiertamente, pero no solo de las condiciones de una reelección, si va a ser consecutiva, si con periodo por medio, si se extiende el periodo o no, si va a haber posibilidad de referéndum revocatorio, hablemos más bien de qué institucionalidad necesitamos, cómo deben ser los poderes del Estado para ser el país que queremos llegar a ser y entonces sí hablemos de qué tipo de reelección, si es que fuera el caso, necesitamos. Tomando en cuenta su experiencia dentro del poder, dentro del ejecutivo, ¿usted cree que sí es necesario, bajo su opinión, el tener una reelección, tener una posible reelección o quizá extender el periodo que se mantiene el presidente en poder? ¿Será necesario? Porque mucha gente lo que dice es, bueno, cuatro años no es mucho. Mire, le agradezco la manera de formular la pregunta porque le facilita la respuesta. En efecto, cuatro años en un ejercicio público son tremendamente escasos, sobre todo porque no hemos logrado, precisamente por nuestra débil institucionalidad, librarnos de un problema fundamental y es que cada cambio de gobierno se remueva personal, políticas, objetivos, programas, etcétera. A algunos solo se les cambia de nombre, bueno, bendito sea Dios, pero no hemos podido lograr todavía que políticas públicas de interés nacional trascendente duren tres, cuatro, cinco administraciones, son muy contadas aquellas que se han podido hacer pervivir con energía, eficacia y amplitud de una administración a otra. Entonces, sí es, digamos, un elemento de inquietud para quien está en el ejercicio del gobierno, no del poder, sino del gobierno, el poder tener garantías de que cosas que se hicieron para atender problemas fundamentales no se deshagan con la siguiente administración, sino que continúen y se mejoren. Ahora, cuatro años son demasiados años si hay una administración, digamos, defectuosa, truculenta, que incluye dentro de sus propios desempeños amplios espacios de corrupción sin resolver o a lo mejor los aborda por diseño porque hay funcionarios y funcionarios que quieren enriquecerse ilegalmente, en fin, cuatro años son mucho tiempo. Entonces, ¿cómo logramos tener? Un balance. Los corre, los controles institucionales suficientes para cautelar el que eso no pase. Entonces, interesante, y por eso la necesidad de discutirlo, por eso la necesidad de sacar este tema a luz. Yo sí creo que es sano discutir no solo la reelección, sino el conjunto de poderes del Estado que tenemos y cuáles son los deseables. ¿Y cree que en algún momento se podría dar esta discusión? Porque vemos como ahorita, en este caso, que todo el mundo empieza a opinar, empiezan a decir, no, no deberíamos estar discutiendo, esto está prohibido, esto no se puede. ¿En algún momento podremos, o podrán los poderes, podrán los líderes sentarse en nuestro país y decir, bueno, ahora sí, discutámoslo, pero seriamente, ¿lo vamos a lograr? Mire, yo creo que sí. Decir que no lo podemos hacer es autoderrotarnos como sociedad y respetar a la ciudadanía. Yo creo que muchos políticos cometen ese error. La gente es mucho más inteligente de lo que algunos políticos asumen. Bueno, quizás lo que inquieta es cuando el tema lo lanza una figura política de alto nivel en ejercicio. O digamos, una persona, no debería mencionar nombres, pero si algún expresidente dice, sí hay que discutir la reelección, la gente va a reaccionar. Empiezan las especulaciones. Porque él quiere, va. Digamos que no es ningún expresidente en ejercicio, ningún expresidente, perdón, ni el presidente en ejercicio, pero sí un grupo de ciudadanas y ciudadanos que provengan de diferentes orígenes de una sociedad civil organizada y de los partidos políticos. Yo sí creo que sería muy sano emprender esta discusión pública que ya de alguna manera se inició cuando se discutieron posibles reformas a la Constitución, aunque nunca llegaron como propuesta al Congreso, pero por lo menos la discusión comenzó. Bueno, ¿y usted estaría dispuesto a empezar una discusión como esta? Yo ciertamente participaría con gusto, creo que es una necesidad política, social, económica y cultural en nuestro país, que nos lo debemos como sociedad discutir qué tipo de país queremos y por lo tanto qué tipo de carta magna debemos tener hoy, no la de hace 30 años, de un país y una región que ya no existen, sino hoy y hacia el futuro. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber analizado este tema. A sus órdenes. Ciertamente nos abre los ojos, así como las otras discusiones que se están dando en torno a este tema a raíz de las declaraciones, bueno, de nuestro mandatario. Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias, doctor. El doctor Eduardo Stein, expresidente de Guatemala, hablando y discutiendo si una posible, o si fuera necesario, si beneficiaría a Guatemala una reforma, la constitución, una reforma a esta reelección, a la manera de elegir a nuestros líderes, al presidente y también de empoderar, de fortalecer las otras instituciones de nuestro país. A ustedes en casita también le lanzamos una pregunta, queremos saber de usted, usted qué opina, participe. Aquí mencionamos, es muy importante esa participación ciudadana, las opiniones de los guatemaltecos. ¿Guatemala necesita o no una reelección del Ejecutivo? Déjenos saber, nosotros más adelante también estamos compartiendo sus opiniones. Con esto, nosotros nos vamos a la pausa, pero recuerde que vamos a volver enseguida con mucho más. Y padres de familia exigen solución por falta de docentes en Xuchitepeque. Y en Nuevo Etenango, pobladores se oponen a la instalación de antena telefónica, tenemos toda la información departamental. ¿Quieres saber cómo llenarte de dinero? Es muy sencillo, solo debes tener muchos deseos de ganar. Así es que prepárate, porque Kimberly Clark y Un Show con Tuti traen para ti la promoción ¡Un millón para regalar! Solo compra los productos de Kimberly Clark, Cotex, Cots, Huggies, Linex, Poise y Plenitud. Anota el código del sticker, envíalo como mensaje de texto al 3939. Y mira el programa todos los días a las 8 de la noche para enterarte cómo participar. Mientras más productos compres y más códigos envíes, más oportunidades tienes de ganar. Compra, envía, participa y gana, porque hay un millón para regalar con Kimberly Clark y Un Show con Tuti. Algo muy importante, para poder llevarte todo el dinero que vas a ganar, tienes que presentar el empaque con el stick.